Inicia con éxito y con la participación de las mejores granos la Feria del Café organizada por la Gobernación y la Gestora Social de Nariño. La Universidad Católica del Sur, digamos como la llegada de las personas, pero al final desde muy temprano, desde primeras horas de la mañana, los están, estaban totalmente llenos ya de personas visitantes a la Feria y también la muestra que tiene que ver con el barismo para los niños, la mejor taza de café, tendremos un concurso de tostión de café especializado con la participación de varios representantes de departamentos de Colombia y sobre todo la participación de la ciudadanía, caficultores, caficultoras que hacen parte de este evento que genera una gran expectativa. La Gestora Social del Departamento, que es la artífice, la organizadora del evento, habló con CNS Noticias de cómo esperan se desarrolle esta Feria del Café que hoy arranca, inicia aquí en el Departamento de Nariño. Doctora Marisa Moncayo, Gestora Social del Departamento de Nariño, inició la feria y ya hay una buena presencia de personas y creo que hay mucha expectativa. ¿Cómo la reciben ustedes y qué decirle a la ciudadanía invitándola para que vengan? Muchas gracias y muy contentos, pues se llegó el gran día y estoy muy orgullosa, muy contenta de que toda la gente esté participando. Tenemos una afluencia de gente impresionante de verdad y todavía no hemos dado apertura al evento, pero ya está todo listo, tenemos los 48 expositores listos en todos sus stands, tenemos una agenda académica, tenemos el campeonato de tostadores y ahorita comienza un show de barismo de niños, súper espectacular que espero que todos lo miren, igual se está transmitiendo para que toda la gente lo conozca y este show se va a repetir el día de mañana y el día sábado para que todos se den cuenta de que estamos con los nariñenses, con los caficultores, promocionando el mejor café del mundo que es el nuestro. Hay una gran participación de las mujeres en este evento, lo vemos no solo en la parte logística, sino también como participantes con las muestras de café. ¿Qué significa esto para la mujer nariñesa? Tenemos ya varias asociaciones de mujeres de algunos municipios donde ya tienen su empresa, su marca de café registrada, una de ellas y que siempre he reconocido su trabajo, su labor desde hace muchos años, es una asociación de la Unión, que yo creo que están aquí todos presentes, tenemos cuatro stands muy grandes de las cuatro zonas cafeteras del departamento de Nariño, Zona Centro, Zona Occidente, Cordillera y esperamos que durante todo el día todos los municipios invitados con sus marcas estén acá dando degustaciones y mostrándonos a todos los participantes de este evento cómo es su café y de verdad que es un café de calidad que todos debemos estar acá conociendo un poquito más de este evento. Esto es esta última, la invitación, para que la gente venga, son tres días que va hasta el sábado y hay una, digamos, bonita oportunidad para conocer un poco más de nuestro café. Sí, la invitación es para todos los nariñenses y por qué no, a nivel nacional, tenemos muchos invitados del Cauca, del Valle del Cauca, en el campeonato de estos estadores no solamente hay nariñenses, sino que tenemos participantes del Huila, de Santander, de Cundinamarca, entonces mire que esto ya es, no solamente es nariñense, sino es a nivel nacional, invitados todos los jóvenes, todos los niños, porque prácticamente se dirige todo esto es a ellos, para que conozcan un poquito más del café, de este producto y que miren su potencial tan grande que tiene y que más adelante a los que les guste el café puedan seguir estudiando. Ya tenemos muchas universidades acá que ofrecen esos programas y especializaciones en café. El café es conocido a nivel mundial y no debemos aprovechar esa oportunidad que nos están brindando. Otro de los eventos que tiene la Feria del Café es la agenda académica, tiene mucha expectativa. Pensaba la organización que iban a llegar alrededor de 25 personas, tienen que ampliar la capacidad a 40 y en uno de los auditorios de la Universidad Católica del Sur será el escenario para recibir a las personas que van a hacer esta agenda académica presencial. Hay muchísimas más personas que van a hacer este mismo evento de manera virtual. Se están inscribiendo mañana viernes, es el evento, en este caso la agenda académica, con la participación de especialistas no solamente de Colombia sino también del extranjero. Esperamos que en el desarrollo de este evento se pueda tener también un resultado o un documento final para poderlo compartir con las miles de familias caficultoras en esta región del país. El profesor Víctor Hugo Villota, rector de la Universidad Cooperativa de Colombia, es precisamente uno de los organizadores y partícipes de la agenda académica en el desarrollo, mejor, de la Feria del Café aquí en el departamento de Nari. Bueno, doctor Víctor Hugo Villota, rector de la Universidad Cooperativa, ¿qué tan importante es un evento como esto, teniendo en cuenta la parte académica? Ustedes como pioneros de un programa especial, sobre todo para saber qué café tenemos en Nariño. Es muy importante, Pablo, un saludo muy especial. La Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Pasto, viene apoyando desde la concepción de esta idea a la primera dama, a quien queremos felicitar, la primera dama del departamento, la doctora Marixa Moncayo, por la organización de primera de este evento, la mejor tasa de mi Nariño. Desde la parte académica estamos dándole todo el apoyo, mañana tendremos las diferentes intervenciones de los participantes nacionales e internacionales, y obviamente creo que este evento le da un impulso muy especial a este café, que digamos, lo hemos mencionado en todos los espacios, Nariño tiene el mejor café del mundo, y estos eventos sirven para darle el realce nacional e internacional, que necesita tanto desde la academia, desde la investigación, y obviamente desde el emprendimiento. ¿Qué tanto hemos avanzado en los últimos años, sobre todo en esa cátedra, para mencionar que vamos por buen camino? Sí, vamos por muy buen camino, Paulo, porque ya contamos en nuestro departamento con la única especialización en producción y comercio de café que tiene la Universidad Cooperativa de Colombia, que es a nivel de posgrado, pero también hemos asociado proyectos de investigación muy importantes, como el que acabamos de acceder hace unos días, que se va a hacer el lanzamiento en el mes de noviembre, con la RAP Pacífico, con la gobernación del departamento de Nariño, con cafés especiales, pero aplicando agricultura específica en los municipios de Buesaco y del Tablón de Gómez, donde con la última tecnología vamos a darle las competencias a los productores, para que puedan generar un producto con una calidad aún mayor. Y desde nuestro Instituto Indesco estamos generando también el apoyo a procesos de emprendimiento, a nuevas cooperativas de productores, comercializadores en nuestro departamento. Así que la Universidad Cooperativa de Colombia, desde todos sus procesos misionales, viene apoyando todo lo que tiene que ver con el café en nuestro departamento. Y esta última, ¿qué nos hace falta? ¿En qué hay que fortalecernos? Pienso que, Paulo, lo que nos hace falta es creer en que tenemos el mejor café del mundo. Lo mencionaba anteriormente, tal vez tenemos que trabajar de la mano los diferentes actores que generamos apoyo a la cadena del café, en el sentido de valorar esos cafés especiales, consumir lo que producen nuestros productores de cafés especiales. Y obviamente alrededor de los cafés especiales viene un desarrollo muy importante que tiene que ver con el turismo. Aprovechar en esos cerca de 39, 40 municipios que producen cafés especiales en Nariño, también aprovechar el desarrollo turístico, que obviamente va a dinamizar la venta de esos cafés especiales, pero va a dinamizar también la visita de muchísimos extranjeros que quieren conocer dónde se produce el mejor café del mundo, que es en el departamento de Nariño. Nosotros vamos a continuar haciendo el recorrido por los diferentes stands, también lo que ha traído varios sectores empresariales para demostrar o poder fortalecer el cultivo del café en el departamento de Nariño, la tecnología y sobre todo estas charlas, estos conversatorios, estos encuentros académicos que van a generar una expectativa bastante importante. Se espera que al cierre de la feria, el próximo sábado, haya un balance económico de lo que puede ser la llegada de muchos de los cafés y muchos de los granos del café especial a los mercados internacionales. 65 muestras que seguramente van a entregar por lo menos 2 o 3 de carácter presidencial que está por encima del 92% en puntaje de calidad y que estarían generados en los municipios que hoy participan directamente de la feria del café. Nosotros vamos a continuar tomándonos el mejor café del mundo aquí en la feria y por supuesto informándolos a través de CNC Noticias. Muy atentos al desarrollo de este evento, no solamente departamental, sino también nacional. Muy atentos al desarrollo de este evento, no solamente departamental, sino también al desarrollo de este evento.